Leonardo hay una pregunta aquí muy buena de Anderson Espinosa él nos dice el ingeniero Carlos menciona que las resistencias son elementos que funcionan como divisores de tensión y divisores de corriente ¿cómo puedo saber la función que cumple en el circuito respecto a este concepto? bien y añade porque lo que tenía en cuenta es que la resistencia es un elemento que limita la corriente en un circuito él tenía ese concepto sirve para limitar corriente pero ahora viene y dicen pero también se usan como un diéselo de tensión me parece que falta un paseo por unos cursos de AEB a ver vamos a verlo de esta forma rápidamente no ustedes tienen en la plataforma creo que hay varios vídeos sobre circuito serie circuito paralelo y sus comportamientos en función de la la conexión en electricidad básica se habla de eso ahora sí 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 carlos lo hemos explicado muchas veces varios varios vídeos pero vamos a hacerlo rápidamente para que quede bien claro porque es una pregunta muy interesante a la hora de hablar del tema que nos está trayendo al día se ve la hoja blanco no la vemos bien el concepto que tiene leo perdón y también lo que él pregunta concretamente es cómo saber cuando cuando estamos en un circuito viendo una placa por ejemplo cómo saber si esas resistencias que están ahí están como divisores de tensión o están como divisores de corriente bien el concepto que tiene el compañero está bien no está mal el concepto la resistencia va a limitar la corriente perfecto entonces yo tengo una batería más o menos tengo una resistencia cierro circuito este valor de resistencia r pongámosle acá va a definir una corriente ese es el concepto que tiene el compañero y está perfecto ese valor de resistencia va a limitar la corriente yo cambio la resistencia va a cambiar la corriente siempre y cuando por ejemplo tengamos un valor de tensión específica y no lo cambia yo siempre mantengo 12 voltios cambio la resistencia cambia la corriente perfecto ahora viene viene el uso el cómo lo puedo asociar la asociación de resistencia puede ser en serie por ejemplo una resistencia conectada de esta manera a una fuente así esto es serie acá voy a tener r1 y acá voy a tener r2 este dibujo así es como se usa comúnmente en la en los libros y en la en la parte de ejercicios pero esta esta gráfica se puede hacer de esta manera también y quizá ahí se entienda mejor este gráfico que estoy haciendo ahora es exactamente el mismo que el del lado solamente que cambia de posición las resistencias esta es r1 y esta r2 la colección es la misma hay una propiedad importantísima que dice que la resistencia define el valor de la corriente perfecto entonces la corriente del circuito va a estar definida por quien ahora en esta estaba la corriente dependía del valor de r vamos a poner r1 cambiaba r1 cambiaba la corriente acá de quien va a depender a ver compañeros ahí en el chat o micrófono de las dos resistencias perfecto en este caso como están en serie la resistencia equivalente que se calcula es la suma de las dos de r1 más r2 entonces yo voy a tener a este circuito lo voy a poder igualar o hacer equivalente a un circuito con una sola resistencia con la misma batería pero esta resistencia se va a llamar resistencia equivalente acá 12 voltios esta resistencia equivalente es la equivalente a las dos anteriores a estas dos entonces acá la corriente va a ser el valor la corriente va a ser de valor en función de la resistencia equivalente ahora bien cuando tengo la corriente esa corriente va a tener un valor numérico porque ya voy a saber cuál es la equivalente sé cuánto el voltaje aplico la idea ohm voy a decir que volt igual a corriente por resistencia la corriente va a ser igual al voltaje dividido la resistencia esto del triángulo siempre recuerden el triángulo B y R de acá de esta ecuación yo conozco la tensión la conozco porque son 12 voltios y la resistencia la conozco porque es la resistencia equivalente entonces corriente va a tener un valor numérico va a tener un valor específico entonces ¿qué voy a hacer? de este circuito donde lo usé para calcular la corriente vuelvo a la anterior entonces digo de este vuelvo a la anterior y digo ahora tengo una resistencia R1 otra resistencia R2 con una fuente de 12 voltios donde yo ya conozco la corriente la corriente ya la sé porque la calculé de antes y hay un efecto importantísimo que se produce que la corriente al pasar por una resistencia provoca una caída de tensión o un voltaje en la resistencia entonces acá voy a tener una tensión en la resistencia 1 y voy a tener una tensión en la resistencia 2 casualmente por la ley de Kirchhoff que está bien explicada ahí por Carlos también la tensión de la fuente va a ser igual a la tensión en la resistencia 1 más la tensión en la resistencia 2 y acá viene el concepto de por qué divide tensiones porque yo en este punto tengo 12 voltios pero en este punto para saber el voltaje de este punto respecto de la masa vamos a ponerlo de color rojo el punto rojo respecto de la masa si yo pusiera un voltímetro ahí pongo un voltímetro con la sonda roja acá y la sonda negra acá para saber ese voltaje tengo que conocer la tensión R2 porque estoy midiendo en los extremos de la resistencia y de qué depende ese voltaje de R2 depende de la corriente y del valor de resistencia y va a ser un voltaje distinto de 12 voltios y va a depender de los valores de la resistencia por eso acá puedo llegar a tener por ejemplo 3 voltios o 4 o 5 o 6 o 7 eso va a ser función de los valores de la resistencia entonces ahí es donde yo digo que tengo un divisor de tensión por eso resistencia serie supongamos que tenemos 3 resistencias serias ahora digo que tiene un divisor de tensión ¿por qué? porque los 12 voltios se van a dividir este va a ser 12 voltios este puede ser 10 voltios y este puede ser 6 voltios entonces este voltaje son 6 voltios este voltaje son 10 voltios y este voltaje son 12 voltios acá voy a tener 2 voltios de caída de tensión acá voy a tener 4 voltios de caída de tensión 4 6 4 sí 4 voltios y acá 6 voltios de caída de tensión entre este y este entre este y este y entre este y este y fíjense que 2 más 4 6 más 6 12 que son la tensión de fuente entonces la tensión de fuente la divido en diferentes tensiones por eso es divisor de tensión ¿cómo tiene que estar la resistencia? conectada en serie y ahí es el concepto del divisor de tensión ahora vamos al otro concepto cuando están en paralelo esta es más fácil de entender lo voy a lo voy a hacer de esta manera para que se entienda mejor así acá le pongo la batería y acá le pongo 12 voltios esto se llama R1 esto se llama R2 esto se llama R3 ¿qué va a pasar? acá va a pasar una corriente acá va a pasar otra corriente y acá va a pasar otra corriente ¿qué tensión tengo aplicada a las resistencias? a ver compañeros ¿qué tensión tengo entre este punto y este punto? 12 voltios 12 voltios perfecto porque es la fuente fíjense que está conectado este punto a este punto y este punto a este punto es la fuente 12 voltios ¿qué corriente pasa por la rama que está la flecha roja? la corriente que pasa por ahí es igual a la tensión dividido R1 la que pasa en la naranja la corriente es igual a la tensión sobre R2 y la que pasa por la azul es igual a la tensión sobre R3 ¿qué digo en este circuito? que la corriente principal se divide en tres para una rama para la otra rama para la otra rama se juntan y salen del circuito y cierran el circuito por la batería entonces si por ejemplo acá tengo 5 amperes acá puedo tener 2 amperes acá puedo tener por ejemplo 1 amper y esta última 2 amperes 2 amperes ¿por qué? porque los 5 amperes se dividen en los amperajes de cada una y sale 5 amperes en este caso cuando la resistencia está en paralelo en lugar de ser un divisor de tensión se comporta como un divisor de corrientes obviamente que hay que buscar la aplicación adecuada para cada caso ¿no? la aplicación típica de la de la resistencia serie EQ EQ acá dentro voy a tener una resistencia de referencia de un valor conocido hagamos de cuenta que es 100 ohmios perfectos al 1% acá le pongo 5 voltios este es el pin de salida y acá tengo el sensor de temperatura que es una resistencia variable con la temperatura cada vez más claro los conceptos entonces esto que es un divisor de tensión ¿qué le importa a la EQ? este punto ¿qué voltaje hay entre este punto? vamos a marcarlo con rojo ¿qué voltaje hay en este punto? referido masa referido la masa entonces dice bueno ¿qué voltaje hay? la EQ pregunta cada rato ¿qué voltaje hay? como le pregunta con el monitor mide ese voltaje dice monitorizar el voltaje en ese punto ¿de qué va a depender el voltaje en ese punto? ¿de qué depende? la resistencia ¿de cuál resistencia? del sensor del sensor exactamente cambia la resistencia del sensor cambia la corriente cambia la caída de tensión entonces constantemente esto va a ir para adentro ese dato analógico se convierte a digital termina la memoria la EQ dice ah bueno la temperatura es tanto listo hagamos tal cosa estoy usando un divisor de tensión para medir un sensor el puente de Winston es un divisor de corriente para medir tensión también un poquito más complejo pero vendría a ser el último el mismo uso espero que haya quedado claro ahí el sistema Leo te leo un comentario de Manuel entonces en un circuito en serie las resistencias sirven como divisor de tensión y en un circuito en paralelo como un divisor de corriente ¿verdad? sí pero ojo que eso yo lo tengo que usar para ciertas aplicaciones ¿no? a ver ¿dónde hay un circuito paralelo en el auto? vamos a hacer un caso circuito paralelo por ejemplo las luces las luces automotrices exactamente las luces una luz otra luz otra luz todas las luces están conectadas con la misma tensión todas las luces van con la misma tensión piqui 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 ahí ahí va a estar por ejemplo acá y acá va a haber una EQ que va a tener conexión directamente con una lámpara con otra lámpara con otra lámpara lo puedo hacer por medio de relé sí tendría que graficar el relé ahí para comandarlo yo porque me gusta la electrónica la voy a hacer por medio de transistores acá hay un transistor que va a comandar esto a masa acá hay otro transistor que comanda esto a masa también podría dibujar un relé vamos a dibujar un relé vamos a poner acá por ejemplo que en lugar de comandarlo a masa a la lámpara comande la bobina comande la bobina del relé esto va a estar a 12 voltios acá va a haber otra bobina del relé va a estar a 12 voltios y la parte de contactos metal y los contactos mecánicos van a ser lo que van a comandar esa lámpara el mismo circuito otro relé con otro contacto va a comandar otra lámpara y esto lo va a mandar a la eco 12 voltios y acá masa y ahí prende y apago las luces en paralelo ¿por qué? porque la corriente principal se va a dividir en esta corriente esta corriente y esta corriente si tengo todas las luces encendidas la corriente principal va a ser grande si tengo dos luces prendidas va a ser menor si tengo una sola va a ser menor y así sucesivamente perdón el gráfico pero estaba para hacerlo rápido nomás muy bien bueno hay una pregunta de Manuel la vamos a dejar para más adelante cuando estemos en el tema de transistor ya casi llegamos próxima semana empezamos a ver un poquito del tema y en la semana siguiente van a disfrutar mucho del transistor y los circuitos y cómo se usan bueno hasta ahora hemos abarcado casi todo el tiempo hablando de resistores también vimos en los videos sobre capacitores si tienen dudas sobre ese tema hay una manera levantada de John Nieto unos minutos adelante John buenas noches buenas buenas noches la resistencia que maneja el blower mol el acondicionado vendría siendo un sistema en paralelo ya que cada que circula por diferente resistía más diferente amperaje es tan amable si eso depende de la idea de cómo esté conectado si es de varias velocidades si vas a elegir una vas a elegir la otra vas a elegir la otra para que circule por el circuito una a ver vamos a hacerlo en papel porque así es medio complicado vamos a hacerlo rápidamente así quizás no tan real como está en el auto pero hagamos de cuenta 12 voltios pongo una resistencia otra resistencia otra resistencia 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 de potencia y acá le pongo un interruptor y selecciono y acá vengo al motor entonces yo voy a seleccionar diferentes puntos este, este o este con esta resistencia distintas esto es R1 esto es R2 y esto R3 en definitiva que estoy haciendo primero con R1 el motor con R2 el motor con R3 perdón con R3 el motor ¿qué estoy cambiando? las diferentes cantidades de corrientes diferentes cantidades de tensión entonces en definitiva voy a estar cambiando la cantidad de velocidad que voy a tener en ese motorcito puede haber una sola puede haber dos puede haber tres depende del modelo del vehículo depende de las velocidades esos eran los los controles de velocidad por 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 velocidades específicas ahora ya se hace por PWM van a B B B B B B B Gracias.